Este práctico corresponde a la playa de acopio, el primer práctico que lo vamos a ver en forma teórica y práctica. Función, la función por supuesto es la de acopiar el material a ser cerrado, en este caso trozas. Tipo de almacenamiento, almacenamiento en seco, que es lo más habitual, y playa de almacenamiento húmedo, que aquí no es muy visible, quizás lo vemos en Estados Unidos. Documento de registro, por supuesto la factura, el remito, guías en el caso de la materia prima nativa, guías forestales que lo habrán visto en las materias correspondientes. Este video panorámico muestra una industria de la zona, cómo está constituida la playa de trozas, en este caso una disposición que en la parte norte, la parte superior, tiene un equipo clasificador de trozas. En la parte derecha también están las trozas de mayor diámetro, y en la parte más cercana a la industria, las trozas de menor diámetro. Esto forma parte de su práctico, lo que ustedes tienen que llevar adelante en los cálculos. Hemos sustentado todo esto con bibliografía anexa. Tenemos mucha bibliografía en formato digital, libros correspondientes, resúmenes y apuntes que hemos desarrollado, así también como diversos materiales didácticos cedidos por las industrias, graduados de nuestra carrera. Respecto a la materia prima, principalmente lo que se tiene que tener en cuenta es una inspección, de haber una medición de trozas, hay que cubicar, esto se puede hacer en forma manual o en forma automática, con escáner, se lleva adelante un inventario de trozas, y hay distintos instrumentos de medición para ese fin. Esos instrumentos pueden ser manuales o automáticos, como es el caso de los escáneres. Respecto a los defectos, es muy importante definir los efectos de proceso. Podemos ver algunos de ellos en forma muy resumida, principalmente el que es la curvatura, un defecto muy importante que debe ser controlado. Todo lo que es un proceso de derramado, deficiente, que también afecta a la producción, y efectos naturales, como es la horqueta, que no son saneados, ahí vemos una forma incorrecta y una forma correcta, y lo que corresponde a los contrafuertes, las trozas o patas de elefante. Aquí vemos un clasificador de trozas. Este es el equipo en cuestión, que de acuerdo a un instrumento, en este caso un escáner, hace una medición de toda la sección de la troza en distintos puntos, y a un programa que es configurado de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la materia prima, de acuerdo a lo que necesita la empresa, el escáner detecta y hace una clasificación de la troza. Hay distintos métodos, lo vamos a ver con mayor profundidad y bibliografía correspondiente de cómo se hace este escaneo. Una vez que se escanea la troza, es designada como determinada categoría, y en la parte posterior hay una cadena larga, una cadena transportadora, con unos pateadores. Entonces, cada troza es acumulada en lo que se llama en un buzón, que son trozas de iguales características diamétricas. En este caso, las escalas suelen ser rangos diamétricos de 2 centímetros, es decir, 18 a 20, 20 a 22, y a su vez considerados distintos largos. Hay una asociación, siempre hay una relación que cada industria tiene, que por supuesto no puede haber trozas muy largas de bajo diámetro, porque eso afecta al rendimiento, que lo vamos a ver en todos los prácticos. Una vez que se clasifica, la máquina destina a una estiva en particular esas trozas. Entonces, estas trozas clasificadas pasan a ser un lote de producción, un lote de materia prima que la industria tiene en cuenta, para planificar su corte de producción. En prácticos posteriores vamos a ver que para cada tipo de materia prima, para cada producto hay una relación, hay un producto óptimo para tal materia prima. Es por ello que la industria invierte en equipamiento, en tecnología y know-how para llevar adelante todas estas tareas de producción que hacen a la medición y control, y control de calidad. Respecto al dimensionamiento de la playa de acopio, esto es una superficie determinada. Deberá depender de algunas variables de cálculo. Principalmente, qué stock la empresa desea acumular. Eso por supuesto es algo directamente proporcional. Otras variables del cálculo corresponden a la altura de estivado. Esto depende de qué tipo de máquinas tenga la industria. Cargadoras frontales, grúas, puentes grúas. En este aspecto hay de todo. Ustedes pueden buscar en las fichas técnicas de los equipos, de los videos, o de los equipos que suelen tener industrias locales. Luego hay un factor, o factores de corrección, que K1, K2 y K3. Que esto justamente es lo que trataremos de presentar en este práctico, ya que no podemos salir a campo. El primer factor, K1, es factor de uso del terreno. Porque la estiva ocupa un espacio, pero para poder acceder con una carga frontal hay que dejar calles. En ese aspecto, entonces, se estima un valor que es cercano al 50 o 70%. En este caso, expresado 0,5 a 0,7. Esto ustedes lo pueden determinar a partir de un plano, o una foto ortogonal, que es lo que se va a presentar en el práctico, de manera que ustedes puedan estimar. Otro factor, el K2, el factor de densidad de estivado o de apilado. Es la relación de volumen sólido versus el volumen de la estiva, o sea, el volumen estéreo. Esto es justamente los intercicios o interespacios que hay entre trozas. Obviamente, las estivas son rectangulares o trapezoidales, y las trozas son cilíndricas, entonces hay un espacio bastante importante. Esto también se puede determinar en forma manual, o mediante aplicaciones del mercado. Finalmente, el factor K3, el factor de forma de la estiva. Debido a su perfil, representa generalmente distintas alturas a lo largo de la misma. O sea, la altura, por ejemplo, de un equipo, suele ser 2,50 m a 3, pero no siempre se pareja a esa altura, entonces ese es el factor. Y otro es el talud, por ejemplo. Las trozas son cilíndricas y, obviamente, cuando uno acumula, representa un talud. Las empresas suelen tener topes o algo para reducir y aprovechar más el espacio, pero justamente esto es uno de los factores a calcular en este caso. También lo que se debe tener en cuenta de la playa de Acopio es que debe ser sólida. Puede ser de cemento, de hormigón, material consolidado con un leve desnivel. Al ser de tosca, requiere mantención anual y también prever los desagües correspondientes, como podemos ver en las imágenes. Finalmente, hay muchísimo material didáctico. Tenemos muchas presentaciones. PowerPoint, especialmente la que hicieron Ingeniero Weber en la empresa Enrique Ensenis, que está disponible. Hay bibliografía. Todo lo que a ustedes les puede servir para enriquecer su conocimiento. Esto es progresivo. Estas materias progresivas van a ir creciendo en cuanto al conocimiento técnico. Y estos aspectos que les resultan quizás un poco complejos, luego lo entenderán en forma integral y les resultará más asimilable. Por eso es cuestión de revisar estos conceptos más adelante, ver estos videos que quizás ahora les resulten un poco difíciles, pero después lo entenderán a medida que avancemos en el programa.